Hola queridos amigos silvestres, bienvenidos a un herbario único y diferente. Como ya podréis intuir tan solo con la portada, este herbario no pretende ser una perfecta guía de identificación botánica, ni tampoco un riguroso tratado de fitoterapia, pero sí una apasionante y original compilación de casi 200 plantas medicinales que podemos encontrar simplemente paseando por nuestras ciudades, pueblos y caminos. Conoceremos sus características, sus historias y leyendas, y por supuesto todos sus usos medicinales. Un herbario muy completo ilustrado con bellas fotografías que nos muestran las plantas en su estado más puro, sin artificios ni retoques de postal. Quiero presentaros a esas desconocidas que decoran gritas de asfalto, muros, paredes, bordes de aceras, que visten nuestros jardines y que crecen en medio de escombreras y terrenos baldíos. Los herbarios llevan siglos a nuestro lado, sirviéndonos de alimento, consuelo o medicina, y cada una cuenta una historia única. Además, en este herbario he querido acercaros a especies ornamentales, especies tóxicas que crecen tanto silvestres como plantadas, y árboles. Dicen que no se puede amar aquello que no se conoce, así que espero de corazón que este herbario sea una ventana al apasionante mundo de las plantas medicinales. ¡Gracias!